Hoy haremos un burrito mexicano de atún florida perfecto para llevar en la lonchera al cole o al trabajo. Comenzaremos cocinando el arroz. Calentamos una sartén con aceite de oliva y sofreímos un poco de pasta de ajo. Luego agregamos el arroz bien lavado, agua y sal. Cocinaremos tapado por 25 minutos aproximadamente hasta que esté cocido y graneado. Por otro lado haremos la crema de palta licuando o procesando la palta madura con sal, zumo de limón y aceite de oliva hasta tener una crema suave. También pueden triturarlo con ayuda de un tenedor. Haremos el pico de gallo mezclando cebolla roja con tomate y culantro. Sazonaremos con sal, pimienta y zumo de limón. Finalmente escurrimos los trozos de atún florida que aportarán el toque proteico a nuestro burrito. Comenzamos el montaje con una tortilla de base y untamos con crema de palta. Luego colocamos lechuga, arroz integral, frijol negro, abundante atún, choclito dulce y pico de gallo en las proporciones que más te gusten. Enrollaremos ejerciendo presión para que quede compacto y envolvemos en papel aluminio para poder llevarlo sin problema en la lonchera. Nos queda una receta florida, muy saludable y nutritiva además de llena de sabor. Recuerda suscribirte al canal de youtube para ver más recetas.